¿Qué tal amigos de MassToys? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más Espero que estén muy bien Que estén en su casa El día de hoy Les traigo un video Vamos a A comparar Dos máscaras Vamos a comparar dos personajes A ver qué ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Cuál les gusta más? Y vamos a empezar Por este Como ven Es Pentagón Tengo una máscara de De Pentagón Este personaje que salió en En AAA Como el Enemigo de Octagón Es un personaje que a mí Me gustó mucho cuando salió Este personaje Pues ha pasado Como ustedes saben Por Por tres Luchadores Luchadores diferentes La primera versión Era el Espanto Junior Que lamentablemente Tuvo por ahí un accidente Y fue El El primer luchador que Que encarnó a este personaje El segundo Que para mí fue el que El que más me gustó Era Ni más ni menos Que Joe Mercado Este gran luchador Que estaba bajo esta máscara Y el tercero Y el tercero Que fue el que perdió la máscara Con Octagón No recuerdo Era uno de los dragones chinos Y Hong Kong Lee Creo Este Pero a mí en lo particular Y con el que Conviví Un poco más Fue con Con Joe Mercado Este luchador Tengo el recuerdo Que fue De las primeras luchas Que vi Que vi en televisión Cuando luchaba Como Joe Mercado Este Y fue la primera lucha Que vi de cabelleras En la cual El resultado Fue un empate Era Joe Mercado Contra Volcánico No recuerdo Si fue en la arena México O en la arena Coliseo Y Empataron Y los dos luchadores Los Los raparon Y Pues se me quedó Muy grabada Esa lucha Después creo que Fue Metálico Fue Metálico Por ahí también En En la empresa mexicana De lucha libre Fue el primer Doctor Cerebro También Y luego Anduvo por Japón Yo lo recuerdo Como Como King Chisa En Dragon Gate Creo que Ya fue el maestro De los luchadores Pero en fin Un gran luchador El que El que estaba Debajo de esta máscara Algún tiempo Estuve viviendo Por aquí En una ciudad vecina Y Tuve el gusto De ir a A su casa En algunas ocasiones Ahí Convivir con él Con Con su esposa Xochitl Hamada Este A Yako Hamada Que alguna vez Anduvo por ahí Por ahí Nos poníamos a ver Videos Videos de lucha Este Y Y en fin Un excelente Persona Y un excelente Luchador Y bueno Como ven Esta máscara El Pentagón Y La siguiente Aprovechando Que todavía Tengo la máscara De mi amigo Omar Pues está Pentagón Junior Pentagón Junior Que Ahora es Penta del cero miedo Y aquí está Esta máscara Como las ven Amigos Penta Bueno pues ya saben Súper conocido Ahorita A nivel mundial Poniendo el nombre De México Muy en alto Ya Ha estado Yo creo que Todas las empresas Más importantes Y ahorita Está muy bien En All Elite Wrestling Junto con su hermano Entonces Ustedes que me dicen Amigos Que Que máscara Les gusta más Que personaje Acá ya Pentagón Ya le agregó Muchas Muchas Cosas a su máscara Ya la boca Ya la boca es Tipo japonés Y Pues Están Están muy bonitas Las dos máscaras Ahí ponganme sus En la caja De comentarios Cuál de los dos Personajes Les gusta más Si vieron a los dos Y yo creo que Habría estado Estaría buena Una lucha Enfrentándolos Bueno amigos Déjenme pasar A los saludos Un saludo Para Bigstracks Este Un saludo Que le gustó La máscara Del Hijo del Santo Del video anterior Un saludo Para Jackie Wolf También le gustó Para Manuel De La Fuente Dice que Sus luchadores Favoritos Son El Santo Y Blue Demon Un saludo Para Gatic 3.0 Salud Para todos Ustedes Amigos Y ya saben Si les gustó El video Denle like Denle compartir Por favor Suscríbanse Activen La campanita Las notificaciones Para que Luego Les lleguen Ahí Los videos Y Nos vemos En el siguiente video Bye